Que no es mucha diferencia, no, no, no Bueno, pues voy a presentar a las Diamond Girls también No, no, eh, eh, son las Diamond No, no, pero entonces por qué vienen de rosa Pues les gusta el color No hombre, LPG cumple un año, mira Báilale mi amor, mira que chulada Diri, Marina, la Pichocos, la Flaca Sali y la Menonita Mira, qué bonito, caray ¿No es Diri Velasquez? No, no es Diri Ay, perdón, disculpa Y la otra es Marina, sí se parece ¿No es Marina? No, no, no Ay, no estuviera aquí Estarías hasta acá Un año, nenas, un año precioso Deleitándonos la vista todos los días Gozando las bailes que son únicos Pero No, no, que no Yo sé que es un año Pero que no te da el sentimiento, Marina Es que de verdad que se pasa el tiempo Yo ya pensé que llevaba tres meses Ok, un añote Y ustedes la pueden contratar Es un ballet Es para animarnos Son damas de compañía ni nada, eh Es que yo traigo unos empresarios Que tengo que quedar No, hombre, ¿cómo crees, papi? Me hablaron Más de Bela Pichocos A la Flaca Sal y a la Menonita Es que llegaron unos turcos Hoy en la noche Espérame Teléfono ¿Quién me lo da? Menonita La Menonita ¿Quién me lo da? Menos, dice Menos, menos Contrataciones a los 83-56-350 También en la página de Facebook Que es Valet LPG Habla hija Otra vez, otra vez Contrataciones a los 83-56-350 También se puede localizarse en nuestra página de Facebook Que es Valet LPG Fíjate Al último, al último Al último es ¡3-50! ¡Ese fue el último! ¡3-50! ¡No son guajolotes! ¡No son guajolotes! ¡Amalia! ¡No son guajolotes! 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 Gracias.